Vamos a explicar la astrología taoísta un poco haciendo cierta diferencia con la astrología mal llamada china considerando a los animales, a los dos animales que se originan en una leyenda budista más que taoísta. De tal manera de que vamos a comprender que el enfoque taoísta es un enfoque eminentemente energético puesto que toma en cuenta lo que sucede en tiempo real en todos los días, los meses y los años y de esta manera vincula pues la energía con ciertas líneas continuas o entrecortadas para representar ese algoritmo yin y yang. Pero quiero mostrarles cómo es que esto sale de una observación del entorno. Por ejemplo, si nosotros tenemos al ser humano, como ustedes pueden observar aquí, y consideramos la posición topocéntrica del individuo sobre un punto fijo en la tierra, vamos a ver que la distribución de la luz o mejor dicho la distribución del ki o del chi del sol sería en virtud a la rotación y a la traslación. Por ejemplo, vamos a poner aquí el este, el oeste, el cenit que representa la parte de la cabeza del individuo y sería el sur para los que han nacido en el hemisferio sur, representaría el sur, pero para los que han nacido en el hemisferio norte representaría el norte. En la parte inferior que llamaríamos nadir sería el norte para los que han nacido en el hemisferio sur y sería el sur para los que han nacido en el hemisferio norte. De tal manera que tenemos aquí el este, la parte más alta que es el cenit, el oeste y el nadir que es la parte más baja. Vamos a ver de que las diferencias entre la luz y la sombra, por ejemplo tenemos este sector, vamos a hacer un círculo, en la que de la parte del cenit hacia el nadir vamos a representar la parte yin, o sea la parte oscura, puesto que del oeste hacia el norte y vamos a poner las horas aproximadamente seis de la mañana, mediodía, seis de la tarde y medianoche. Entonces desde mediodía hasta medianoche vamos a considerar una etapa yin, una etapa oscura, puesto que ya en la tarde el ki va decreciendo y va aumentando el ki yin, que es la parte pasiva, que es de seis a doce en la noche. Entonces el otro sector del nadir hasta el cenit sería la parte luminosa, la parte clara, puesto que apenas pasa medianoche comienza a crecer, diríamos así, el yam, por eso es que la coma que se presenta en el diagrama de Foggi, como ustedes observan aquí, aquí sería la medianoche y va comenzando a crecer progresivamente la luz hasta que tiene aquí lo que es el amanecer y la coma en su parte más intensificada, que sería el yang, a partir de mediodía comienza a decrecer y aumentar ligeramente el yin, la parte oscura y tenemos aquí la parte que corresponde a la noche. Entonces este sector, este sector vendría sería representar lo que es la parte yin, como estamos viendo aquí en el gráfico y la otra parte sería yang. Diríamos que es el día astronómico, que empieza de medianoche hasta la siguiente vuelta del meridiano que pasa el sol, estaría sobre nuestros pies. El otro sector sería considerar al día, desde que sale el sol hasta que se oculta, vendría a ser la parte clara que correspondería al día. Entonces nosotros, en la parte apenas se oculta el sol, vamos a poner también, vamos a achurar esto, para que representa la parte oscura, la parte yin, tanto en un lado como en el otro lado, porque representa la parte oscura. Entonces el día, llamémosle no circadiano, sino oficial, sería desde que sale el sol, hasta que se oculta la parte clara, y la noche sería desde que se oculta hasta que vuelva a salir. Entonces ya tenemos aquí dos elementos, la parte de arriba sería yang y la parte de abajo sería yin. O sea, esta parte sería yang y esta parte sería yin. Pero como estamos observando aquí, que ya a partir de mediodía comienza a incrementarse lo que es la parte yin, entonces vamos a hacer una división para realizar esa comparación y la mitad de este arco vamos a hacer una diferencia. Cuando sale el sol hasta que está en nuestras cabezas, hay una diferencia en cuanto a intensidad del ki o intensidad de luz. Cuando estamos en el medio cielo, diríamos desde las nueve hasta las doce, pues es la parte más intensa del calor. Claro, muy aparte la parte del microclima de los lugares, pero en general la posición del sol en su movimiento aparente, pues genera eso, ¿no? Sería una parte yang. Y la otra, el otro sector sería ligeramente, diríamos así, sería una parte más yin. Entonces nosotros vamos a hacer la división en este otro sector para comprender la misma división. Hacemos una división, otro círculo y vamos a ver que esta parte, porque es la esfera que corresponde a día y a día y a la noche, esta parte vendría a ser una parte, por llamarlo así, yin. Luego, en el sector que corresponde de mediodía hasta en la tarde, nos vamos a percatar de que también entre estos dos en esta área, este sería una parte más yang y esta sería una parte más yin, porque ya está en el ocaso, el sol está decreciendo, la luz decrece y sería una parte entre los, comparando ambos, sería más yin y este sería más yang, porque acá hay más luz y acá hay menos luz. En la noche, si comparamos este arco, en la noche, acerca a la medianoche sería pues más yin, porque es ya la parte más oscura y acá en el atardecer, cuando el sol se mete todavía, 6, 7 de la noche puede ser, de acuerdo a las áreas de la tierra, hay un elemento un poco más claro, por eso le ponemos entre estos dos la parte yang. Y en el último sector, vamos a ver de que en este sector, la parte yin estaría pues muy cerca a la medianoche, porque 3 de la mañana, 2 de la mañana todavía es oscuro, pero ya está ingresando el día, por eso que acá vemos la coma muy pequeña y esto va avanzando progresivamente. Entonces, acá hemos diagramado cómo se da el circuito energético en tiempo real, todos los días, gracias a la intensidad de la luz, de la radiación del sol, que lo estamos representando en yang y yin. Entonces, vamos a reemplazar, cuando hablamos nosotros de yang, vamos a hacer una línea continua, y cuando hablamos de yin, vamos a hacer una línea entrecortada. Si reemplazamos esta intensidad de radiación solar energética o este ki del día, vamos a encontrar lo siguiente, es muy interesante. Miren, si tenemos aquí, en el sector de 9 a 12, tenemos aquí 3 áreas que corresponden al yang, podemos reemplazar con estas 3 líneas, y tenemos 3 líneas yang, porque acá este es yang, esta parte es yang, y este sector es yang. Si reemplazamos aquí, esta parte oscura le ponemos 2 entrecortados y 2 líneas continuas. En este sector del atardecer, tenemos aquí una línea entrecortada, una línea continua y otra línea entrecortada. Ya de las 6 a las 9 de la noche, tenemos 2 líneas entrecortadas, yin, yin, y este sería yang. Y en la parte de 9 de la noche a media noche, serían 3 líneas entrecortadas, y en la parte que corresponde a media noche, hasta las 3 de la mañana, tenemos una línea continua, que es la parte yang, y estas 2 partes entrecortadas, 2 líneas entrecortadas. Y en este sector tenemos yang, que vendría a ser una continua, una línea entrecortada, y una línea continua. Y en este sector tenemos 2 líneas, yang, yang, y este sería yin. De tal manera que tenemos, como ustedes pueden observar aquí, este sector, que le llaman la tierra. Este sector que le llaman, este sería la tierra, este sería el rayo, ya cuando el sol está saliendo, ya, le llaman el fuego, más arriba tenemos el lago, y después viene el cielo, el viento, que corresponde a 2 líneas yang y una entrecortada, correspondiente a este espacio del día circadiano, luego tenemos el agua, y finalmente la montaña. Entonces, quiere decir que estos 8 elementos, cielo, viento, agua, montaña, tierra, rayo, fuego, y lago, corresponden exactamente, a lo que sucede en el día. Este es el diagrama de Fohi, es un sabio iniciado, que justamente en la observación, pues trasladó a las líneas. El arreglo del rey Wang, y de otros personajes históricos de la antigua China, desencaja un poco con el entorno astronómico, por lo tanto no lo tomaría particularmente en cuenta, porque ese arreglo del rey Wang y de otros personajes, pues tiene otros criterios que no son criterios energéticos naturales, de la misma naturaleza, del mismo cosmos. Sin embargo, el de Fohi sí, por lo tanto, si hablaríamos de una astrología china, sería la astrología taoísta, en la que sí contempla la relación muy cercana a lo que es lo real, en cuanto a la energética. Si hablamos que el Qi, la energía Qi, está caracterizada por una parte Yang y una parte Yin, pues de medianoche a mediodía, está el Qi Yang de medianoche está el Qi Yin, pero también en este sector, si tomamos en cuenta cuando sale el sol, tenemos esta área que es el Qi Yang, y esta área que es el Qi Yin, y en este sector, en este cuadrante, tenemos el Qi Yin y el Qi Yang, el Qi Yang, el Qi Yin, el Qi Yang, el Qi Yin, el Qi Yin y el Qi Yang, es decir, tenemos ya una sectorización, un tiempo como coagulando el momento, del espacio energético, y lo estamos diagramando en base a los Kowa's de Fohi, y este es el que debe tomarse en cuenta, para hacer un trabajo energético, tanto en la persona, para su transmutación taoísta, o también para poder, entre gomillas, predecir algunas cosas del movimiento, porque si hablamos que esto es tiempo, entonces tendría una correlación, que vamos a explicar más adelante, con las casas astrológicas, que son funciones de tiempo, de tal manera de que si lo estamos dividiendo en ocho, podemos seguir subdividiendo esto, en espacios regulares, y llegaríamos a lo que es, los 64 hexagramas del Qi Yin, que vamos a explicarlo en otra oportunidad, solamente en este, en esta charla, o esta comunicación, que estoy con ustedes compartiendo, es para que entendamos, de dónde procede, estos ocho Kowa's, del enfoque del iniciado, del maestro Fohi, que es específica, y se está explicando claramente, que brota de una observación, del instante energético, esto sí es lo que tenemos que tomar en cuenta, para una astrología taoísta, que vamos a ir construyendo, más adelante, con otras explicaciones, para llegar justamente, a lo que es, los 64 hexagramas, y trabajar, no solamente en el día, sino también en el año, y de esta manera, poder establecer, una correlación, con la astrología, cirobabilónica, que es la astrología, que tiene que, que proviene, desde los atlantes, yo le llamo, el zodíaco atlante, que no es más, la misma, que estamos nosotros, estudiando aquí, porque esto, que vemos, es el universo, y el universo, está implicado, con las energías, Yang y Yin, entonces, vuelvo a repetir, el ser humano, está ligado, a su entorno cósmico, y está ligado, y representa, en sí mismo, los ocho coas, el fuego, el lago, el cielo, el viento, el agua, la montaña, la tierra, y el rayo, y la enseñanza, nos dice, de que el ser humano, al estar en el centro, debe comportarse, en su conducta, debe ser como el fuego, brillante, resplandeciente, debe ser como el lago, tranquilo, y transparente, debe ser como el cielo, grande y creativo, debe ser como el viento, expansivo, y adaptable, debe ser como el agua, fluida, debe ser como la montaña, sólida, y debe ser como la tierra, concreta, práctica, y estructurado, cuando nosotros, obtenemos estas, ocho virtudes, productos de los ocho momentos, del cosmos, estamos haciendo una relación, cosmo-biológica, y el ser humano, se establece, como una entidad, algorítmica, con su entorno cósmico, este proceso, tiene una secuencia, y si ustedes observan, la secuencia, de la parte yang, vamos a ver, de que, en la parte inferior, por ejemplo, aquí, empieza, con la línea continua, que es yang, 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 que es la, el día, que corresponde, desde la noche, hasta el mediodía, y luego, viene la parte yin, porque es entrecortado, yin, 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 en el siguiente sector, estamos haciendo la división, como le estaba mencionando, de que este sector, es yang, 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 y yang, que es, desde que sale el sol, hasta que se oculta, y esta sería la parte nocturna, que es yin, 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 que es la parte, que corresponde, a la noche, y luego, los espacios, estamos dividiendo, entre este, este cuadrante, esta es la parte más yang, por lo tanto, le ponemos yin, en este cuadrante, esta es la parte más yang, porque es después de mediodía, y este es yin, y en este cuadrante, es la parte más yin, porque ya es medianoche, y esto está en el atardecer, yang, y este, en este cuadrante, este es más yang, porque está por amanecer, y aún acá está oscuro, que corresponde a yin, entonces, esta es la coma, el famoso, biograma, o diagrama, de Foggi, que representa exactamente, lo que es, la energía, en el hombre, y también energía, en el cosmos, y los puntos, que nosotros observamos aquí, nos representan, ese equilibrio, esa búsqueda, porque no puede convertirse, el yang, en el yin, si no tiene el embrión, del yin, y no puede convertirse, el yin, en el yang, si no tiene el embrión, de yang, es gracias, a que uno tiene, dentro de sí, aquello que busca, y aquello que quiere transformarse, para producirse la mutación, el hombre no puede convertirse, en Dios, si no tiene el embrión, de Dios, entonces, lo que uno busca, lo tiene en potencia, y esto hay que actuar, normalmente, este diagrama, debería representarse, con una ligera conexión, con el inicio del yang, para que aparezca otra vez, el inicio del yin, entonces, comienza a aparecer el yin, y se transforma, en el gran yin, en este lapso, también podemos entender, que tenemos aquí, lo que representa, el gran yang, el pequeño yang, el gran yin, el pequeño yin, y es con esta interrelación, que no solamente, se quedan los dos, si no surge el cuatro, finalmente el ocho, y eso vamos a ir explicando, progresivamente, más adelante, pero, este compartir, de cómo brotan, el hexagrama de Foggi, está explicado, en lo que es el ciclo diario, y anual también, por supuesto, para que podamos, entender un poco más, lo que, cómo se construye, la astrología taoísta, muchas gracias.